Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy vamos a hablar sobre la residencia médica en Chile. Así que antes de comenzar este video no olvides de dejar tu like, de suscribirte a este canal que no cuesta nada y me ayudas y de compartir este video con todo mundo que así ayudas a los demás. También si tienes alguna duda puedes seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Comencemos con el video. ¿Qué es la residencia médica? Inclusive Brasil, aquí te dejo un link donde hablo de cómo hacer las residencias en otros países. Los médicos titulados en Chile o en universidades extranjeras que quieran hacer una especialidad o una residencia médica deben rendir y ser aprobado en el examen EUNACOM, que es el examen único nacional de conocimiento de medicina. Los postulantes, tanto los chilenos como los extranjeros, pues son sometidos a una evaluación cuantitativa y cualitativa que incluye una entrevista con el comité académico de cada programa. La Facultad de Medicina en Chile no cuenta con becas a los postulantes extranjeros. Por lo tanto, la matrícula anual debe ser autofinanciada. El examen es teórico y es práctico. Se aplica desde el 2019 y se rinde el examen en el mes de diciembre. Se trata de un examen que es escrito, de selección múltiple, compuesto por 180 preguntas, distribuidas en 7 áreas. El examen está compuesto por dos secciones de 90 preguntas, cada una separadas por un descanso. La sección práctica consiste en una evaluación clínica en un entorno de atención médica general, real o simulado, distribuidos en 4 etapas de 5 horas cada una de las áreas de medicina, entre cirugía, ginecología y obstetricia y pediatría. La ley exige un puntaje mínimo que esto es definido por el Ministerio de Salud para que el médico pueda ser contratado en hospitales y así poder optar también por programas de especialización médica. La aprobación de una con del examen que ya les había dicho, si tú la pruebas, significa que ya revalidaste automáticamente tu título médico. Esto es para los extranjeros. El puntaje que tú tienes que sacar, pues eso puede variar, no te puedo decir cuánto es el puntaje, porque esto lo pone el Ministerio de Salud, ¿no? Cuánto es el puntaje mínimo para tú poder aprobar el examen de una con. Los extranjeros que quieran, obviamente, revalidar su diploma en Chile, pues deben hacer el reconocimiento de su diploma, ¿no? Que se reconozca su título. Chile a veces tiene convenio con algunos países de América del Sur, donde puede ser un poco más fácil para tú poder revalidar tu diploma también. Esto tienes que investigar muy bien cuáles son los convenios que esa universidad pueda tener con tu universidad de donde tú quieres revalidar tu diploma. Los documentos que debes tener son tu diploma de título o original, tiene que estar apostillado. Todo documento que sale de otro país y quieres llevarlo a otro país, tienes que apostillarlo, porque si no, no tiene ninguna validez. Certificado de notas, que eso te lo da la universidad, original también apostillado. Tu plan de estudio original, que es un buen tamaño de documentos. Programa de estudio también en PDF, eso también te lo da la universidad. Y debes hacerte un currículo VITAE en PDF. Célula de identidad, si eres chileno, o pasaporte para los extranjeros. Habilitación para el ejercicio profesional, ¿esto qué quiere decir? Cuando tú sacas tu diploma en tu país, después tienes que sacar como tu credencial, tu número de médico. Eso también tienes que llevarlo y presentarlo, tanto original como una fotocopia. Un documento que diga que ya tú estás inscrito, como decir, en el colegio médico de tu país, ¿no? Eso tienes que presentar también. Aquí yo les voy a dejar, aquí ustedes pueden ver, las etapas, los procesos de solicitudes de validación y reconocimiento de título profesional y grado académico extranjero. La Universidad de Chile te muestra la primera etapa, que es el ingreso, la revisión de la solicitud. Mediante formulario en línea, revisión de la solicitud. Luego pasas a la segunda etapa, que es estudio de solicitud. Dura 60 días hábiles. Estudio, aquí tú puedes verlo todo, tiene que ser el paso. Una aprobación de solicitud, exigencias académicas, denegación solicitud. La etapa 3, la notificación y la finalización de la solicitud. Aquí tú lo puedes ver y te dejo las fuentes también para que tú entres y te informes mejor. Y bueno, espero de verdad que te haya gustado mucho este video, que lo puedas compartir también. Yo acá abajo en la descripción te voy a dejar el link para donde tú puedes acceder para ver el examen en una CON. Quizás se me haya pasado alguna información y ahí te lo va a decir todo específicamente qué es lo que tienes que hacer. Pides que aquí hay muchos videos hablando de residencias médicas, de medicina y que puedas suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.